Bueno amigos, ya llegamos, ya estamos acá, por donde doña Angelina, ya que pues, bien bonito, bien amigas, no hay nada que estar, no hay como la verdad es de que, ah también por cierto, yo les iba a comentar, va de que sería bueno también mostrar ahí como está lo que es, lo que es pues. Para lo que ella le explicó el doctor sobre su casa, como está el ambiente ahí, o sea que como viven, que ya que no hay piso y también nos estaba comentando, va de que prácticamente sus láminas, puro colador lo tiene, salga la chica ahí, puedo cerrar, no se va a abogar. No hay como, este, yo le estaba platicando a la Morelia, va de que. Así es, que le gana, va, porque imagínate de que le estabas comentando a Morelia de que, pues, ustedes pues supuestamente van a ver qué hacen, la casa, va. Manda pelón. ¿De verdad? No. A ver qué pasa, la señora Morelia, a ver si, si, si se va a hacer eso. Sí, porque algo así me estabas comentando. Sí, porque yo le dije a ella que vamos a ver dónde usamos el dinero, le dije, para componerlo de la casa, le dije, aunque sea un lío de láminas, que le tapen, que sea para las camas, le dije. Y después me miramos cómo le hacían por acá, le dije, como poniendo poco a poco, me dijo, basta, vamos a pensarlo, en todo esto, ahorita que se me enfermaron, no me gusta por irlo. Lamentablemente, yo ahorita no puedo apoyarme a ella, porque, está dando cuenta que también me prestaron ese dinero ahorita para sacarlo ahí. No es cierto. No, y como, ahí sí que se necesita bastante de lo que es, porque está algo grandecita la casa. Ajá, pero, como le digo, ya empezando con un lío, porque los de aquí, de este lado, sirven un poco todavía, los del otro lado, digamos, sirven ya. Yo le dije a ella que le digan que todos apoyen también, que no, por gusto, tiene sus hijos grandes y no le van a apoyarle. Ahí todos tenemos, bueno, uno de hijos va, tiene que apoyar, aunque sea, en algo va, pero, ya con eso le ayuda de mucho. Para, para que mejor, entonces, ay, hijo de la verdad, vamos a ver qué, entonces, dale. Vamos a ver aquí adentro cómo, permiso, doña Angelica. Lo que es aquí todavía ha sido un poco, ve. ¿Dónde? Aquí sirve un poco, donde no sirve. Ya que no sirve, es a mi cuarto. Es que, ¿dónde? No sé si se está ocupado, oye, ¿qué va a pasar? Vengan, vengan, tengo pena, usted como usted está, ahorita viene la luz. No, o sea que, tal vez alguien no hay por ahí. ¿En dónde es? Miren, mi cuarto, ¿cómo están? Le van a apoyar la luz, ahí está, vengan, ahí están los agujeros. Ay, miren, ahí como está, ahí le pongo tres baños, yo cada vez que llueve, se ocupaba, mi colchón. Y aquí, ahí es donde duerme, el nene, como usted. Sí, aquí, ahí es su cama de él. Sí, pues. Ajá, por eso dijo el doctor, que por la humedad de la casa, que él está así enfermo. Sí, pues aquí adentro tiene la fila, y aquí es pura tierra. Eso es lo que le afecta a él, ¿no? Sí, y a la hora que empieza, de verdad, el invierno, todo este hoyo, esto se me pone ahí, ¿no? Está bajita la lámina, o por eso, está bien bajita. Entra bastante el agua. Sí, bueno. Ah, bien. Entra bastante. Ah, bien, ahí era hielo. O sea que aquí, lo que es, aquí está más picado. Mira ahí como está, mira ahí como está mi helado. Sí, mira ahí como está picado. Ah, ahí está picado, o sea, yo no le digo picado. Ay, mira, eso. Que no sirve, ¿no? Cuesta, señora. Sí, cuesta, puede. Y aquí, aquí está lo que es la cocina, el pollo y todo. Aquí también creo que le cae. Sí, le azota también. Ajota ahí, tiene toda la lámina espichada. Ay, es que ahorita que pasó bastante aire, no le voló la lámina. No, de ver, aquí no pasó demasiado bien. Y él, tú selló pedazos de bloca arriba. ¿Sabes por qué no también, no les afectó mucho? Porque me lo tiene bien bajito. Sí, bajito. Lleva a la lámina espichada, no agarra mucho aire. Y le cubre ahí la palma en el bloc. Ah, sí, le cubre. También la van a agarrar también. Ah, se lo levanta. Ah, le hace levantar. Lo hace levantar. Aquí ve el cholo que cayó ayer en ese hoyo, ven, en este otro gran hoyón. Mire cómo está el hoyón ahí. Mira, 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 ve. Mira, ve. Ajá. Aquí se mira. Se mira, ve la luz, cabal, eh. Se mira el cielo, eh. Y ahí es de la escuela. Ay, mira, ve. Todo esto aquí. Cabal, se mira, ya vi. Sí, a lo largo, sí le digo yo a él que a lo largo. Sí, no me preocupes, porque es el marido, y se moja. Mi papá, por gusto, no le regla más. No hay localeza. Lo cual es que tú alcanza el pisto, o muy poquito está lo mandando. En veces tiene trabajo grande, en veces trabajo pequeño. Ahí sí que ya... Que hubieran unas láminas en que sea usadas, va. Para mirarles encima. No, así le estoy diciendo, pues, que le estoy diciendo a tú, hay que hubo un lío, querían nos comprar ahorita, prestar dinero, cuando se quiera solo para cabeza, no para... Y ahorita que se me pergunte, sí, hombre. Y ahorita ya gastó, digamos, por su hijo, la morena. Ya. Ya es cuestión de que, tal vez, de repente... Y ya viene el agua, eh. Sí. Y ahorita ya. Ya va a empezar a llover todos los días. Pues, sí, se abiertan aguas. Nosotros, vaya que llegando íbamos también. Allá también, allá se cayó una cosa también, va. Ah, y en la sede se cayó la malla. Sí, la malla, bueno. En la espalda le cayó a la pobre Cuisín, aquel gran cuentón de la espalda. Y ya me daña a mí que tomo y que tomo, y los patojos de ella también tomo, ¿Por qué no le dice que le ayude en algo aquí? Pero mira, ahorita te tocó qué prestar, y teniendo dinero, y te tocó qué prestar por andar tomando. O sea que... Yo no tengo dinero. ¿Por qué se lo vas a estar tomando? ¿Pero ya lo vas a estar tomando? Pues sí, no, ¿entonces qué querías dejar a Morelia, el nene? Eso, dice, y por eso yo no le había avisado nada, porque dice que no tengo pistas, entonces... Siempre así le dice. Sí, entonces no le aviso nada, le dije yo. Sí. Pero hoy que lo vi peor, mejor tuve que avisarle. O sea que si la Morelia le dice que no tiene pistas, es porque se lo malgasta. Ah, ¿desea? Si usted así... Lo malgasta, no te lo jodas. Ni que usted está allá comido. Como ella dice que no, dice que son mentiras, dice ella. Ahí sí que solo Dios sabe. ¿Quién quiere que me coma las uñas, ya que anda así como pelón, todo sin uñas, porque tengo hambre? Pelón, porque así, a él le gusta comer sus uñas, no es que tenga hambre. Sí, es por siempre. Cambia la Morelia, ¿no? Pelón tiene una gran lumbre, ¿sabes? Las uñas, la panza, ya. Todas las lumbre. No, pero para qué sirva en este caso, a veces yo no sé que soy responsable, verdad, pero ya ver así a un hijo o algo así, uno se pone la mano en la conciencia ahí. Pelón, si ni siquiera terminaste de pagar a Mavidia lo que debías de la soja de la nena. ¿Qué Mavidia? Ah, sí, pero... Sí, 25, imagínate de sacar así. No lo digamos, pero sacaron a un doctor. Pero ese día acabó la andada vieta y una vez le pagué, ¿verdad? Pero se da cuenta, uno se preocupó por sus hijos. Porque también le cobraron por eso. Ahí sí, ya tiene cara de ir a pagar. Pero usted me puede ver bolas o cantineras, o como puta, como usted diga, pero igual ahí está su gasto para todos siempre. Pero si no estoy hablando de gasto yo. Pues sí, pero no dice que todo el piso me dé mal gasto. Uy, que ahora sí no tuviera piso. A ver, aquí no va. No era igual que yo. Sí. Pregúntenle Pelón si le ha mandado piso a Lamandra ahorita. No le he mandado. Sí, Pelón, ahorita ya va. Ya viene el mes. Ya casi, ya casi en un mes. ¿Cuál es el otro mes? ¿Cuál es el otro mes? Me ando esperando a ver que nunca pasa. Digo que iba a ir a ver a su nena. No, hombre, mucho, mucho gasto. Mucho gasto. No, pero en esta casa la mamá ya tiene la posibilidad de venir aquí. ¿Quién viene? ¿Viene, va? Con la mojosa, viene. Viene con el que anda con la mojosa. Dice que no la iba a recibir. ¿Quién fue? Al de la mojosa, el que andaba el domingo con la mojosa. A la mía lo echaron, no me vende aquí. Y no dice que hasta un plato de comida le sirvió a usted. Mucho. Dice que él le trajo lo que es el chimpilín y a usted le sirvió al otro día. Le sirvió si no lo hice ese día. Por eso pues sí, cuando él vino ya lo tenía preparado. Tampoco, ya no lo había comido cuando él vino. Mire, al pobre de la mojosa le dijeron. No, a ti no lo quiero aquí porque anda con esa babosada. Venga a tomar lejos, aquí en la casa no le dijeron. No estábamos nosotros, no estábamos nosotros. El de tu mojosa ya estábamos. Él sí, pero ella no. Ahí sacó su pistola, queriendo nos enseñar los tiros. La mojosa. Está peligrosa. Pero ella que dijo, cuando venga aquí le dijo a Chenko. Usted tiene sus pantalones bien puestos, diganle su cara que no se encuentre con la madre. Y ella nos recibe aquí. Ah. Porque vos lo traes, que puedo ser. Pero que me puede decir, entré a vos sola y no lo quiero ver aquí. Así como se porta brava conmigo, pero si tiene que portarse con él también. Es cierto. Y después cuando viene aquí, ni si le digo algo, me brinca. ¿Le brinca? No, porque yo le he dicho nada. Si queda alto, brinca. Y si está hablando, le voy a pegar. Eso es lo mejor. Eso es lo bueno, es lo que quiere. Usted solo a pegar, piensa. Como ella no le ha dado, por eso ya extraña. Ya hace falta. Ya le pica a ella. Le pica a ella. Es que ella antes le pica las canillas para que las saque de un len. Ya no me las calles. Esta me pica, pero hasta el culo, el sudor que carga. Ay, señor. Oiga. Pues si no ando bien sudada, pues. Dele un a su las canillas. Porque ayer te bañaste. No es trabajadora. Te va a traer un tizón. Amor. Y me bañó. Y me bañó. Un yungo. Un yungo. Un yungo. Un yungo. Yo estaba el primero allá. Te miraba a Milo. Te frega. Es nojaba. Es sinastra. Es que fuera uno. La otra, ¿no? Si es, amigo. Que si. No, ni agua. Y si lo agarras puro. ¿Verdad? Milo. Ya han visto yungo. Milo está bueno. Vamos a avisar. Usted sabe. ¿Qué van a dar? ¿Aigo Morel? De Blandela. Venga. Me está sacando la mano ahí. Pidiendo pistas. Ahí es la señal de pedir pistas. Rosy. Mira ahí. Mira. Mira. Ya sabes. O sea que ahí es el cajero. El cajero. Sí, hijo. Ahí voy a ahorrar para mi moto. Si. No se puede parar, ¿ves? Gracias, güey. Gracias, güey. Se asustó ya. Ahí está. Mira. Ah, echando humo está. Saque la chamba. Mira. Para que no le meta su leñazo. No se va a parar. Allá no iría a la calle. Ahorita lo va a recetar. Pero que fuera Comanche. Y si. Le pega enfrente de la piedra. Y después lo recibe aquí bien. Tele una, hombre. Eso es lo que es chéreo. Eso duele mucho, mi Angelina. Duele. Ni cuenta. A la Morelia le iba a tirar. ¿Por qué está pegando a mí? ¿Por qué? A todo se quitó las ganas. O sea, que de izquierda yo confiaba que le iba a pagar otra mano. No valías ahogar tu compadre. Como que un le te hará en el brazo. ¿Y vos cómo sería que si le bajas una pata voladora? ¿Cómo le harías así? Si no se acuerda. Mira, mira. 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 ¿Cómo le haría usted? Ya ni le va a dar el pie. Ella le va a hacer ahí con un solo. Le va a soltar la chancla ahí. Baja, baja. Ya, déjame cómo se tira una voladora. Dice. Mira. ¿Cómo le haces? Ay, no. Mira. Ya está aprendiendo pelot, viro yo. Aprendiendo. Le va a dar clases. Le va a dar clases. Bueno, entonces, doña Melina. Le va a dar clases, pero para dejar mujeres. Yo creo que la vamos a bajar porque puede venir el agua. Sí. Entonces, ahí le avisa a la Morelia cómo sigue el nene. Sí, primero unidos. A ver qué pasa, oye. Sí. Entonces, pues, por acá vamos a ver. Esa ya tiene su trabajo, eh. Si la tuviera trabajado. Si fuera a traer piso, eh. Sí. Ahí está, mire. Esa es la ventaja, mire. De que cuide su trabajo, le digo. Sí. ¿Pero usted dice que uno solo chupando está? Ni mierda, eh. Ya voy a ir a vivir a Jabalín. Va. ¡Va! 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 Ya se hicieron amigas, va. Ya, si el día que estaba yo parada, ya cuando fui, se pasó de mí. Se pasó un montón, y ahí regresó. Me fue a saludar. Y me dijo que si yo vuelvo a vivir allá, me va a dar un puertecito allá. ¡Va! 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 Bueno, así me pongo más colocha. ¡Va! 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 ¡Feliz tarde! ¡Gracias! ¡Va! 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 ¡Va!